Juega ya Halli, Halli para Celades, para Peña, autor de un gol extraordinario en el partido de ida, el primero, el que abrió el camino del triunfo de 17-0 del Barcelona, cuando juega Moreno. Moreno ha despejado Ilus, el balón para Guardiola y el primer gol del Barcelona que acaba de marcar Guardiola. Abrió el marcador Guardiola a los 12 minutos, al recoger ese balón, disparó bien Guardiola al palo donde no pudo llegar el guardameta Smarga, el 1-0 para el Barcelona a los 12 minutos en su segundo disparo. Ahí está el despeje de Ilus, el control de Guardiola, casi le cerra un poquito el árbitro, y ahí está, el 1-0 abre el camino del gol Guardiola para el Barcelona en su segundo disparo a puerta. Prácticamente no habían llegado, no se habían esforzado mucho tampoco, pero un desborde de Moreno por el costado izquierdo, posibilitó un despeje corto que Guardiola pues tiró muy bien, votó antes de entrar. 1-0 para el Barcelona, 13 minutos del primer tiempo, cuando juega Vito. Vito. Ahora, se han venido hacia Toni. Toni tiene que juega hoy su primer partido oficial en el Gobierno de los 19 28 años. Gagi, bueno desde ahí ya, claro, dejar a Hassi desde ahí que se corre ese riesgo. Ha clavado un golazo en el minuto 27 Retroceder con otro jugador Vale, pero con Haigli Dejarle el balón controlado en la frontal del área Se corre ese riesgo Él hizo un amago Se le repregó más el defensor y cogió distancia Se marchó de su banda que no se encontraba muy cómodo Porque entre el lateral y la banda Le achitan fácilmente el espacio Y ahí se encuentra más a gusto, claro Un gran disparo Allí El 2 a 0 para el Barcelona Minuto 27 Barcelona 2 Japo el Berseva Cortó Kike El balón para de la Peña Está con 10 el de Japo Él está fuera del campo De la Peña Para Toni Que buen balón le acaba de dar Se va Toni Y Toni Y Toni Marca El tercero del Barcelona El pase de de la Peña Y Toni En su primer partido oficial Con el Barcelona Marca Este tercer gol A los seis minutos del segundo tiempo Independientemente del jugador del gol Yo creo que el equipo tiene otro carisma Empieza a tocar más Empieza Ahí vemos el pase Ahí aguantó bien la llegada de Telesanenco Y el 3 a 0 Yo creo que el equipo tiene una mayor cohesión ahora en el toque Y más velocidad y más simplificación de pelotas 3 a 0 3 a 0 para el Barcelona 10 en el cómputo total De la eliminatoria Por supuesto que el equipo tiene una mejor cheerio que también se ha molestado Y más bajo rojos Más亮os Aquí vio la Villa Vaya gol que acaba de marcar Carreras El cuarto El córner que sacó Hagi Lo remató Carreras Minuto 16 El 4 a 0 para el Barcelona Después del segundo disparo de Guardiola El córner lanza Hagi Y ahí le ven, llega solo Se adelanta muy bien ahí Luz Y consigue el 4 a 0 para el Barcelona Carreras Bueno, parece que también Con el pasar de los minutos Van acusando físicamente los israelíes Suele pasar así estos equipos Cuando hay tantas Celades Carreras Hagi Hagi Muy bien ha hecho la jugada la Hagi El balón para Amor Y el quinto Muy bonita la jugada de Hagi Muy bonita, sí Muy bonita porque además Había tres hombres ahí La verdad es que los defensores pues Válgame Dios, ¿no? Un poco ahí con la cobertura Hubiesen neutralizado Pero Hagi que es un hombre hábil Y muy rápido Con la pelota en los pies Pues ha hecho muy buena la jugada Y ciertamente Se ha puesto un balón Muy claro de gol a Amor Bien, como le decía Amor Es con 314 partidos Que cumple hoy Es el jugador más utilizado Por Johan Cruyff Desde que es entrenador del equipo Y que después de Chiqui Hoy Hasta ahora era Chiqui Y hoy le supera Amor 314 partidos